Hola Leo, bienvenido, bienvenida nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol. Vamos a empezar con tu siguiente lectura, Leo, y vamos a ver qué es lo que tus guías necesitan comunicarte, qué es lo que ellos, tus ángeles, tus arcángeles necesitan decirte. La primera carta que sale dice está bien cambiar de dirección, Leo, y el hecho de que tú cambies de dirección, el hecho de que tú quieras elegir algo diferente. Tal vez ya no quieres a la misma persona, el mismo trabajo, la misma situación. Hay algo en ti, Leo, que ha evolucionado. Hay algo en ti que está cambiando. Y obviamente, si es que las personas a tu alrededor no aceptan esos cambios en ti, hay algo que ellos tienen que hacer también y que es cambiarse. El cambio es imposible de tenerlo. El mundo cambia constantemente, diariamente. Nosotros también, Leo, no solamente las personas que nos hacen daño tienen que cambiar, nosotros también tenemos que cambiar para no dejar que vuelva a pasar eso mismo. Esta carta particularmente es una carta bastante buena, porque a pesar de que nos hablan de que vamos a cambiar de dirección, los letreros aquí hacia ambos lados dicen feliz, feliz. Es decir, hacia donde tú quieras que vayas. Mejor dicho, Leo, el universo lo único que quiere es poder entregarte un camino en el que tú finalmente sientes que puedes ser feliz de verdad. Luego está la carta que dice, el cambio es importante. Libera el pasado. Hay algo que tal vez estamos, se nos hace muy difícil dejar ir, ¿sí? Leo, siento que en tu cabeza ha estado dando vueltas muchas situaciones del pasado en el cual alguien o tal vez personas de tu alrededor simplemente te han decepcionado, te han hecho sentir mal, te han herido tal vez, y pueden ser tal vez recientes, pueden ser de hace años, pero esto ha estado haciendo que puedas estar atrayendo una energía un poquito negativa o simplemente pensamientos negativos, ¿sí? Por eso es que esta carta dice, el cambio es importante. Libera el pasado. Liberar el pasado no es el perdonar para que ellos se sientan bien, Leo. Es el perdonar para que nosotros ya no carguemos con ese dolor. No es decirle a la persona, a pesar de que ellos nunca se hayan disculpado con nosotros, decir, bueno, te perdono, porque yo no quiero seguir cargando con esto. Yo me libero de esta energía, corto hilos, digamos, con estos recuerdos, pensamientos, porque ya no los quiero más. Y únicamente, Leo, te terminas enfocando en lo que de verdad importa que eres tú. Por eso, justamente hablábamos, ¿no? De que todo el mundo cambia constantemente y acá dice, el cambio es importante. Así que, Leo, alguien que te diga, ah, bueno, así soy, ¿no? Tú tienes que quererme como soy porque así soy, ¿no? Y no voy a cambiar. Esa es una hermosa bandera roja ahí y tienes que salir corriendo, Leo. Vamos a seguir sacando una carta más. Vamos a ver qué más quieren decirte tus guías. Luego vamos a estar aclarando, claro, con el tarot, parte por parte, ¿sí? La otra carta que sale dice, los límites saludables son cruciales para el crecimiento. Y justamente, Leo, que decíamos, ¿no? Del cambio, de situaciones que ya no queremos en nuestra vida, de situaciones que queremos que finalmente se terminen. Sobre todo, también, el ejemplo que habíamos dicho, ¿no? De no dejar que alguien, que esa energía negativa siga en nosotros, ¿sí? Si es que hay algo con lo que tú tienes que cortar, Leo, si es que hay algo que tú tienes que hacer para, tal vez, ¿no? Que las cosas radicalmente cambien en tu vida. Que las cosas radicalmente, de verdad, se transformen. Porque, tal vez, has estado viviendo como en un bucle repetitivo y pasaba lo mismo y lo mismo y lo mismo y ahora necesitas que cambie algo. Es importante poner puntos o límites saludables, mejor dicho. Y justamente esta carta lo dice. El trazar límites saludables son cruciales para el crecimiento, ¿sí? Me da mucha energía de signos de aire, géminis, libra, acuario. Tómalo solamente si es que te resuena. Y en la base se está quedando la carta de transformación que dice muda, deja ir y haz espacio para la grandeza. Aquí hay la energía de una mariposa, energía de escorpio, ¿sí? El arcano mayor número 13 que nos habla de la muerte, muerte y renacimiento prácticamente. Así que, Leo, vamos a ver a qué está haciendo referencia toda esta energía. Como dije, siento de verdad que has estado pasando posiblemente un momento, Torre. Se siente una energía como de querer empezar algo de cero o de simplemente querer sentirnos bien también, ¿sí? Hay un poco de duda sobre qué decisión tienes que tomar. Leo, la decisión que tomes te va a llevar a ser feliz, ¿sí? No pienses de que, ok, si tomo esta decisión, las cosas van a ir bien. Y si tomo esta otra decisión, puede que todo vaya mal. No. Eso es solamente nuestro pensamiento porque tú en esos instantes que tomas la decisión no sabes exactamente cómo es que va a ir cada situación en el futuro. Así que el pensarlo de forma positiva ayuda mucho que la decisión que tomemos no, digamos, se sienta pesado, ¿sí? Simplemente está bien. Si es que ya no, como dije, si es que ya no quieres algo o alguien, tal vez por alguna otra razón, Leo, esa energía de cambiar de dirección está completamente permitido, digamos, ¿sí? La carta que sale es la carta del colgado, justamente, que estábamos, que estamos aclarando la carta de el cambiar de decisión está bien, o el cambiar de dirección, perdón, está bien. Y sale la carta del colgado y justamente el colgado es una carta que te está indicando que vas a tener, digamos, o mejor dicho, Leo, cambias la forma en la que ves algo. Por eso es que cambias la dirección hacia donde tú te estás dirigiendo o la dirección de cómo tú estás lidiando con las cosas. Puede que tal vez, Leo, antes hayas pasado por alto el hecho de que alguien no te haya respetado como lo merecías, el hecho de que alguien no te haya tratado como lo merecías, porque tal vez pensabas de que había o iba a haber un cambio, pero por eso es que esta carta es tan importante. Dice, está bien cambiar de dirección, está bien ya no querer, Leo, lo que antes queríamos, ¿sí? Nadie te puede culpar, nadie puede decirte, ah, no, pero entonces hiciste tanto drama, tanto por esto y ahora ya no lo quieres. No importa. Nosotros, las personas, cambiamos constantemente. Nadie puede decirte que está bien o mal el hecho de que hayas cambiado el gusto de algo. Y miren cómo irónicamente sale en la base la carta del 2 de Pentáculos que nos habla justamente de tomar una decisión, de tomar una nueva dirección. Leo, toda esta energía se está sincronizando. El colgado justamente es una persona que cambia la forma en la que ve las cosas porque está desde una perspectiva diferente. Esta es la habitación de la persona, pero la persona está de cabeza. Es decir, la persona está recostada en el techo de la habitación porque si lo ponemos de esta forma, ahí está la cama, el foco, digamos, la guitarra encima, la cama, etc. Pero aquí está al revés. Es decir, estamos viendo algo desde una perspectiva diferente y eso, Leo, te va a ayudar muchísimo a que puedas tomar decisiones que te hagan sentir bien. Acá está la carta de las espadas que nos está hablando también de energía de comunicación. Puede ser una llamada, puede ser un mensaje, algo que comience este cambio también, Leo, o que tú lo comuniques, ojo, porque acá nos están hablando de comunicar algo. Y aquí está la carta del juicio, el arcano mayor número 20, que nos habla de un despertar espiritual. Leo, cuando tú cambias de dirección en tu vida, cuando ya no quieres algo, cuando dejas de querer algo o cuando, digamos, quieres lograr algún otro objetivo o otra cosa, ese es el momento en el que tú te das cuenta de algo, has despertado. Es decir, te has dado cuenta tal vez que alguien es tóxico, te has dado cuenta que un trabajo tal vez no debería por qué ser de la forma en la que es, te das cuenta de que mereces más, te das cuenta. Por eso es que hablábamos del momento, Torre, por eso es que hablábamos de este despertar. Vamos a sacar una carta más para poder tener toda la información. Una carta más, por favor. Muy bien. Y sale la carta del cuatro de copas. Y esta carta, Leo, te está indicando prácticamente que cuando tú menos lo esperes, literalmente, si te das cuenta de la expresión de esta persona, es como que está no triste viendo estas tres copas que están derramadas, digamos, en la mesa, están vacías prácticamente. Y es como que está enfocada únicamente en esto, en el hecho de lo que le falta. Pero lo que no se ha dado cuenta es que en la pantalla del computador hay una notificación que dice un nuevo mensaje y tiene una copa también. Así que, Leo, esa rutina en la que tú te puedes encontrar en estos momentos está a punto de cambiar. Y justamente va a cambiar porque tú sientes que necesitas algo nuevo. Esta carta del cuatro de copas es bastante clara. Necesitamos cambiar algo en nuestra vida que nos puede estar haciendo sentir tal vez enrutinados, nos puede estar haciendo sentir como que no somos necesariamente felices. Por eso está bien cambiar de dirección, Leo. Por más de que, digamos, un ejemplo, ¿no? Hayas entrado recientemente a un trabajo y tengas, digamos, solamente, no sé, dos semanas, un mes, y ya no te guste, te esté hartando el ambiente. Tal vez tú no, no es lo que tú pensabas que era. Tal vez es momento, entonces, Leo, también de ser sinceros, honestos con nosotros mismos y saber si es que esto va a seguir funcionando y si no simplemente salir, ¿sí? En la base se está quedando la carta en la rueda de la fortuna. El cambio, el arcano mayor número 10 representa Sagitario. Puede que tal vez vaya a haber un cambio con un Sagitario o que simplemente ese signo sea importante para ti, Leo. Pero la carta de cambiar de dirección, estás necesitando ese cambio. Estás queriendo tal vez romper la rutina, simplemente incluso no darte una escapada, irte de viaje a algún lugar, tomar un break de algo que te está sucediendo en la vida. Es esta sensación, Leo, de querer salir corriendo tal vez para sentir un poquito de paz. Por eso es que la carta que dice está bien cambiar de dirección, viene aquí a decirte, viene tal vez a confirmarte de que el hecho de que tú quieras algo nuevo ahora está totalmente bien y nadie tiene derecho absoluto en criticarte, ¿sí? Absolutamente nadie, Leo. Así que esta carta, sin embargo, de la rueda de la fortuna, obviamente te está hablando de un cambio y una transformación. El hecho de que estés aquí en este, ¿cómo se dice? Como un paradigma, ¿no? El hecho de estar entre dos situaciones, ¿cuál camino escojo? No te preocupes que de verdad van a haber las señales necesarias para que tú puedas escoger la opción que más sientas que resuena o que más sientes que te llena. Luego está la carta que dice, Los límites saludables son necesarios para el crecimiento. Me parecía que decía, son cruciales para el crecimiento. Límites saludables, Leo, sobre todo, muy bien, salieron dos, ninguna se volteó. Sobre todo, Leo, porque tú eres un signo que entrega, por así decir, insaciablemente. Es decir, tú entregas y entregas devotamente, Leo, y no siempre las personas responden de la misma forma y eso es bastante decepcionante, ¿sí? Pero por eso es que también es importante trazar límites saludables. Es decir, bueno, ¿no? Yo voy a darle a las personas exactamente también lo mismo que me dan o el mismo esfuerzo o el mismo apoyo, etc. La carta del 3 de Pentágulos y hablando de un grupo de apoyo, la carta del 3 de Oros acá es importante. El tener un límite saludable en el trabajo, Leo. El saber decir que no a veces, ¿sí? Puede que hayan personas en tu trabajo que se acerquen a ti y desean, Leo, por favor, puedes hacer esto por mí. Te lo agradecería mucho y tú, ¿no? Como que te agarran un poco frío, fría. Y aparte de que no quieres, Leo, tener, ¿no? Digamos, una mala relación con nadie, tal vez. O no quieres que ellos piensen que no puedes hacerlo. O que eres una mala persona. O que eres egoísta. Entonces simplemente terminas diciendo sí para complacer a estas personas. O en general, son situaciones que vivimos día a día, lamentablemente. Leo, y esta carta, de cierta forma, es como que me está dando mucho la energía de Pisces. Pero también, y mira que estamos teniendo el eclipse, ¿cierto? El eclipse lunar y me parece que está cayendo justamente en el signo de Pisces. El hecho de saber, mejor dicho, el hecho de empezar a saber decir que no a veces. No tienes que aceptar todo, Leo. No tienes que decirle que sí a todo el mundo. No tienes que aceptar todo lo que el mundo te ofrece. O todo lo que dicen. O lo que piensan, ¿sí? Tienes voz y voto. Y sobre todo también que tienes el poder de decir no para cuidar tu energía. Para proteger tu energía. Y mira, en la base, Leo, se queda la carta de la muerte. El arcano mayor número 13 que justamente nos está hablando de esta transformación que está aquí. Todo se está, todo se está sincronizando. Vamos a ver qué más nos quieren decir. ¿Toman límites saludables en el trabajo, Leo? ¿O con amigos, amistades? Siento que tú siempre estás ahí para muchas personas. Pero no es viceversa, ¿sí? Muy bien. Salen varias cartas. O mejor dicho, la que se cayó al piso no la puedo ver. Está volteada de... Está así, ¿sí? Así que esta la voy a regresar. Pero esta carta que sí se volteó es la carta de el sol. El arcano mayor número 19. Un segundo, por favor, Leo. Muy bien. Esa carta la regreso aquí. La carta del sol. El arcano mayor número 19 que nos habla de felicidad. Nuevamente se está quedando la carta de la muerte aquí. Una carta más, por favor, para Leo. Vamos a ver. Para esta carta de trazar límites saludables que son cruciales para el crecimiento. Límites saludables. Leo, el hecho de no hacerle favores a todo el mundo también puede ser el crear un límite saludable, ¿sí? Para Leo, por favor. Muy bien. Y la carta que sale es la reina de copas. Esta carta te pinta de pies a cabeza de cierta forma, Leo. Hombre o mujer, no importa. Pero la reina de copas es un ser muy dadivoso, ¿sí? Es una persona que se preocupa y que protege mucho a sus seres queridos. Obviamente no la energía de Leo, de León. La energía de proteger de la fuerza, el valor, el coraje. El número 8 puede ser importante para ti también, Leo. Pero luego está en la base la carta del 2 de copas. Y como dije, la carta de la reina de copas aquí. Esta carta que estamos aclarando nos dice, los límites saludables son cruciales para el crecimiento. Límites saludables no solamente en el trabajo, sino en nuestro grupo de amigos. El saber decir que no, Leo. Creo que tal vez esta semana vas a tener que practicar eso, ¿sí? Es decir, vas a vivir ciertas situaciones en las que vas a tener que decirle que tal vez a algunas personas que no vas a poder hacer algo, que no quieres hacer algo, o que tal vez no tienes tiempo, etc. Es decir, vas a finalmente negar algunas cosas y vas a poder hacer tiempo para ti, ¿sí? Porque el hecho de que tú protejas tu energía justamente te trae esta sensación de aquí de la carta del sol que nos está hablando de plena felicidad, de pura dicha, de energía, de sentirnos bien incluso en nuestra propia compañía también. Y finalmente la carta de la reina de copas. Siento que tú tienes una... Es como que el hecho de cuidar de los demás es algo que te atrae, ¿sí? Es algo que te jala. Simplemente es parte de ti, Leo. No puedes evitar cuidar de los demás. No puedes evitar dar, entregar constantemente. Incluso no de forma también material. Eres bastante detallista posiblemente con las personas. Pero es importante, Leo, que cuando vemos que nosotros estamos entregando tanto en una amistad, en una relación familiar, en una relación romántica, incluso en el trabajo, cuando entregamos y entregamos y entregamos y no vemos absolutamente nada, o nada parecido al menos, que se nos regrese o que se nos entregue para poder mantener el balance, Ese es una clara, digamos, de cierta forma, Leo, es un claro aviso, digamos, de que aquí hay algo que hacer, ¿sí? Tienes que poder proteger tu energía. Tal vez no entregar tanto como lo hacías. Tal vez no... Y tampoco digo de que construyas una pared a tu alrededor, Leo, pero es importante que pongas límites saludables. Si hay alguien intermitente en tu vida, saber decirle, Bueno, no, si no me vas a entregar nada o no quieres nada estable, entonces mejor dejamos de hablar. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, el poner límites, pero no es imposible. Sí podemos hacerlo. Así que vamos a ver, sobre todo, incluso, ¿no? En una situación romántica, porque aquí nos hablan de una unión. Para poder trazar límites en una situación romántica, tenemos que comunicar cómo nos sentimos. Por eso ambas personas están vestidas de azul, porque nos habla de la comunicación que tiene que ser importante. La carta de transformación, el número 13. Aquí hay un cambio drástico que llega para ti, Leo. Aparte del hecho de tener que saber decir que no hará muchos. La carta del caballero de copas. Esa es una carta muy importante porque habla justo de esta oportunidad que viene hacia ti, ¿sí? Así que, caballero de copas, transformación. La carta del juicio. Ok, esa es una transformación para muchos. Incluso, Leo, en una situación romántica con alguien. Puede que un signo de agua haya despertado. Cáncer, Scorpio, Pisces, signos de agua. Es decir, que haya despertado en la conexión contigo. Que se haya dado cuenta. Puede que aquí termine un contacto cero con alguien. Finalmente, nuevamente. Puede ser signo de agua. No necesariamente. La carta del cuatro de espadas. Tómate tiempo para ti, Leo. Tómate un descanso. Siento que estás a mil. Con mil cosas en la cabeza. Con mil proyectos. Con mil pendientes, digamos. Pero este cuatro de espadas te están pidiendo, por favor. A menor en la marcha. Cuida tu alimentación. Tu hidratación. Cuídate a ti. Y en la base. Perdón. Y la carta que sale. La última carta, mejor dicho. Es la carta del diez de bastos. Justamente es dignos de fuego. Aries, Leo, Sagitario. El diez de bastos, Leo, te está indicando que aquí llega el fin de una época bastante difícil con la que tú has tenido que lidiar. Mira cómo está esta persona, ¿no? Está en que se le caen los papeles. Está subiendo por una escalera oscura. Está simplemente esperando llegar a esa puerta porque está cargando con mil y un cosas. Y como te dije, Leo, de verdad. La transformación llega a tu vida. Sobre todo por parte incluso de una situación romántica. Porque recuerda que estamos viendo diferentes aspectos. No solamente por parte de una situación romántica. Es decir, que finalmente se retome una conversación. O se rompa un contacto cero por aquí. Muy aparte de eso. Para que tú puedas ser la persona que quieres ser. Alcanzar lo que quieres desear. Leo, obviamente el trabajar en eso. No el esforzarnos. El ahorrar, etc. Nos ayuda. Pero esta carta del cuatro de espadas es un pequeño jalón de orejas. Porque el universo quiere que descanses. Quiere que te tomes una siesta. Quiere que te engrías. Come algo que te guste. Hidrátate. Mantén. Toma, o mejor dicho. El hecho de poder descansar bien. Haz algo que puedas hacer para que te sientas relajado. Aunque sea un día. Tómate para ti, Leo. Si tienes la chance de poder hacerlo, hazlo. Esta carta de transformación te está indicando que aquí. Este 10 de bastos particularmente. Es ese ciclo pesado de responsabilidades. Es que finalmente estás tú por dejar atrás. Porque llega esta ayuda que tú tanto habías estado esperando. En la... Y en la base, no me había dado cuenta, Leo. Pero está la carta del cuatro de bastos. La carta del 11-11. La energía de Arias. Leo Sagitario. Nuevamente. Esta carta nos habla de celebración. El 11-11 puede muy bien ser un número, Leo. Que tú estés viendo constantemente. El número 11 también. El signo de Libra puede ser importante. Y esto es literalmente una celebración. Una celebración. Tal vez una unión. Una reunión. Pero es el hecho de sentirnos felices. Junto a las personas que estamos. O con las que estamos. Por alguna situación particular que celebramos. O simplemente por el hecho de estar juntos. Así que, Leo. Voy a sacar una carta de aquí. O perdón. Dos cartas de aquí. Esas pueden ser afirmaciones que puedes decir. O simplemente mensajes del universo, ¿sí? Muy bien. Esta carta dice. Confío en la sabiduría interna. La energía de Virgo. Con esta carta particularmente. Para Leo, por favor. Una carta más. Muy bien. Y esta carta que dice. La devoción me une con el infinito. Es decir, la fe. El hecho de que puedas confiar. ¿No? Digamos, de forma casi casi ciega. Por así decir. El hecho de que puedas confiar en el universo, Leo. El hecho de que creas. De que confieses en que los milagros se dan. Las bendiciones. Las manifestaciones. El ser uno con el universo, ¿sí? El hecho de que veas simplemente sincronicidades. Desde ya te dicen que estás despierto. Y luego está la carta que dice. Mi sexualidad es sagrada. Tómalo. Como mejor te resuene, Leo. O sí. Son mensajes del universo. Así que voy a sacar dos hojas de té de aquí también. Muy bien. Y la primera carta, hoja de té que sale. Dice Luna. Cambios en tu vida. Creo que no ha habido más energía de cambios que literalmente en toda la lectura. La transformación, el cambio es parte de nosotros. Leo una hoja de té más, por favor. Muy bien. Muy bien. Y esta carta que me gusta mucho es la hoja de té de la ballena. Y dice gran preocupación por nada. Así que creo que es lo que usualmente hacemos, ¿cierto, Leo? Preocuparnos por muchas cosas y al final nunca es nada. Se termina solucionando nuestra cabeza. Nos pone ideas que son mucho peor de lo que realmente la situación es. Luego está la carta que dice. Vota. Incrementa tus esfuerzos si quieres alcanzar tus objetivos. Así que eso lo puedes tomar como más desees, Leo. Muy bien. Y aquí también. Muy bien. Voy a sacar más. Muy bien. No sé si ahí se puede ver, ¿cierto? Muy bien. Aquí están tres signos. Para ti, Leo. Signo de Virgo. Signo de Pisces. Signo de Escorpio. Pueden ser importantes. Puedes tenerlos en tu carta natal. Incluso también. O simplemente que alguien de esos signos sea importante para ti, Leo. Está la letra D. Letra Y. Letra B. Letra T. La letra R. La letra G. Y la letra E también. Sí. Puedes pausarlos. Es que en caso deseas para que lo puedas ver con más detenimiento. Y yo acabo de mezclar los dijes. Muy bien. Ahora sí. Aquí está esta luna nueva. Si es que lo volteamos parece la letra C. Incluso lo puedes tomar de esa forma también. Pero las lunas nuevas incluso han estado también por aquí. La energía de comienzos, de inicios frescos, de transformación. Aquí con la carta al final también. La energía de Acuario, de Pisces presente. Aquí hay una rosa. Tal vez alguien te vaya a regalar flores, Leo. O te gusten mucho las rosas. Te llames de esa forma. Tengas muchas flores rosas en casa. Luego está este corazón con alas que nos habla del poder solucionar y sanar. Sobre todo proteger. Sea nuestro corazón. Sea incluso una unión con alien. Luego está este planeta con las estrellas. Esto más que todo nos habla de que el universo está de nuestro lado. De que algo bueno está a punto de pasarnos, de manifestarse. Gracias a esa fuerza. Esa resiliencia que te caracteriza justamente aquí con el cactus. Es lo que simboliza, Leo. Si es que algunos le regalan un cactus. Es de buena suerte, me han dicho. Así que pueden ponerlo detrás de una puerta. Me parece que atrae la prosperidad de esa forma. Y finalmente, esta corona navideña. Puede que tal vez, Leo, esta Navidad vaya a ser bastante diferente para ti. Bonita, diferente, interesante tal vez. Pero tómalo. Si es que en caso te resuena y lea. Leo. Perdón. Por algo dije, Lea. Tal vez a alguien le dicen, Lea. Si se puede llamar Leandro. No sé si algún otro nombre puede. León. No, ese es Leonardo. Bueno, en fin. Leo. Espero que únicamente lo bueno de esta lectura se manifieste para ti por completo. Y si es que esto ha resonado contigo. Has conectado con el mensaje. Te ha servido de alguna u otra forma. No te olvides, por favor, que el mejor regalo que puedes darme es dejarle un me gusta a este video. Si es que en caso deseas también un pequeño comentario. Pero no te olvides de suscribirte al canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas tener acceso a todos los nuevos videos diarios. Así que, Leo, un abrazo gigante donde quiera que estés. Muchísimas gracias por tu compañía, por tu apoyo, por siempre estar aquí. Muchas, muchas gracias de verdad. Un abrazo gigante y nos vemos, Leo, muy pronto.